¡Hey que pasa chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy traigo la predicción del equipo de semana 2 del EFC 25 Vamos a ver que carta probablemente salga en IFE esta semana Y chavales recordad que voy a traer todas las predicciones del equipo de semana Y si os gusta este tipo de vídeo, dadle me gusta al vídeo y suscribíos al canal para no perderos ninguno Antes de empezar con la predicción completa voy a traer algunos jugadores que no salen a predicción Pero que para mí se merecen salir en el equipo de la semana Y chavales, adentro vídeo Empezamos la predicción con Vinicius, jugador que ha metido gol y asistencia partiendo desde el banquillo Que no jugó titular con el Real Madrid contra el español Y puede tener un puesto en el once del equipo de semana Tenemos Lewandowski que ha metido dos goles contra el Villarreal Pero ha fallado un penalti y eso para mí le va a calificar bastante mal para salir en el equipo de semana Y que por eso para mí saldría Rafinha en el equipo de semana dos goles igual que Lewandowski Pero jugando en una posición que es de extremo derecho es más difícil meter gol que delantero centro Y Lewandowski recordar que ha fallado un penalti Seguimos con Sadio Mane que ha dado dos asistencia con el al nacer esta semana La verdad que dos asistencia se me queda algo corto va a salir if Pero oye puede salir dos asistencia con el al nacer esta semana Y tenemos a Gio que el delantero muy muy setado que ha metido dos goles hoy Y puede salir if y tendría una carta brutal Y ahora si pasamos a ver la predicción completa del equipo de la semana Empezamos la predicción del equipo de semana con Muldera en la portería Y TC que ha metido un gol al Delvader que ha metido dos goles al Delvader Va a salir if 100% Tenemos a Carvajal también con un gol Tenemos en el centro del campo a Gudmonson que ha metido dos goles Tielemann ha dado una asistencia Evander el medio campo brasileño ha metido dos goles y dado una asistencia Tenemos a Grifo que ha metido dos goles Olisse que 100% también sale if Dos goles y dos asistencia con el Valle de Muni Tenemos a Durmonay la delantera del Olympique de Lyon con dos goles Y Luis Díaz dos goles con el Liverpool Que para mí Luis Díaz también va a salir if Y este sería el once titular y ahora vamos a ver el banquillo Pero oye nada más el once titular si sale Carvajal que podría salir Vinicius Si sale Luis Díaz sería una carta muy top Pero yo sinceramente creo que va a salir también Rafinha De lo que yo he traído anteriormente En el banquillo tenemos a Henderson de Portelo Tenemos a Gavia con un gol Tenemos a Caletacar con un gol Tenemos a Hato con dos asistencias Steffin con dos goles Bucio un gol Tenemos a Seike, Hartree Tres goles para Seike que saldrá if Tenemos a Jackson con dos goles Y una asistencia con el Chelsea Tenemos a Peck un gol Dos asistencias Tenemos a Millot dos goles Una asistencia Tenemos a Lisbeth, Hartree Tres goles para Lisbeth Y Moukoko jugador del Niza Dos goles y una asistencia Y esta es la previsión del equipo a semana chavales Recordad darle me gusta al vídeo Suscribiros al canal si no estés suscrito Y hasta la próxima chavales Adiós